Parten los Caligari porque están cantando Juan y ¿quién no vino? El papá, está por ser papá Exacto, sí, el otro cantante está por ser papá en este momento le encarnaron a la señora así que no pudo venir se van a tener que conformar con nosotros los que vinimos hoy Vamos a hacer unas canciones de soda nosotros somos, tal vez, grandes estas canciones son del 85, la escuchábamos en la radio y Marinoche la escuchábamos, digo, de... Vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos Alguien me ha dicho que la soledad se esconde en nuestros ojos y que tu luz atura sentimiento No quiero respirar Tienes que comprender que los conceptos miedos no te están perdados y que no poder quitar de los sin hacer lo que pensarás No quiero soñar ni presentar mis mismas cosas ni contemplarlas solamente sabiá medir No quiero no quiererme jam que suavemente Siendo, que en el camino En confianza como él ocurre en tiempical y ni venta en cada momento Y esa constancia está muerto que debe estar el adoro No quiero soñar ni veces las mismas cosas Ni contemplarlas sobre ti No quiero soñar ni veces las mismas cosas Ni contemplarlas sobre ti No quiero soñar ni veces las mismas cosas Ni contemplarlas sobre ti No quiero soñar ni veces las mismas cosas No quiero soñar ni veces las mismas cosas No quiero soñar ni veces las mismas cosas Suave Y vamos con vitaminas ¿Que hace falta vitaminas? Un poco mas alterna Al estilo Caliberi ¡Vamos! ! Mi mamáoooo ¿Se acuerda? Con miedo A la falta Oh eh! No hace falta de caminar Oye, no hace falta de caminar Depresión, obsesiones, abrancándose Y que pida para saltar, para ativar No me entiendes bien, no me entiendes bien Oye, no hace falta de caminar Oye, no hace falta de caminar ¡Arriba! ¡Arriba! No hace falta de caminar Oye, 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 no hace falta de caminar